Explicación para el desarrollo del ejercicio de solfea dos voces. Son dos ejercicios. En el primer ejercicio se van a interpretar dos voces. Nosotros vamos a cantar la voz 2. Significa que el piano va a tocar la voz 1. Nosotros debemos cantar con el piano, interpretando las notas del pentagrama que está en la voz número 2. Ejemplo para que ustedes lo puedan hacer. ¿Listos? Ustedes lo pueden desarrollar. Hacen el video. Hacen el video. Pueden poner este video de base. Y cuando vayan a comenzar, y ahorita voy a hacer la pausa larga, la pausita larga, para arrancar el ejercicio como debe ser. Este tiene doble barra con puntillo. Hay que hacerlo dos veces. ¿Listos? Comenzamos para prepararnos. Un, dos, tres, mi. Mi re do si do re mi, mi re do si, si do re mi fa sol, fa sol mi fa re mi do. Mi re do si do re mi, mi re do si, si do re mi fa sol, fa sol mi fa re mi do. Ejercicio 2 de la actividad solfea dos voces, este es lo mismo, vamos a cantar la voz número 2, el pentagrama que tiene esas notas, solfeando esas notas. Pero toca tener en cuenta que la voz 1 tiene dos compases con silencio de blanca, entonces hay que esperar dos compases y debemos entrar exacto en el compás número 3. Significa que la voz de nosotros empieza primero, el sol, el do, esas dos notas deben casar bien de a dos tiempos porque son blancas. Y en el tercer compás exacto, entrar en el do, entrar arriba en el do octava y nosotros entramos en el do bajo, listos. Este video lo realizas también conmigo, tú vas a cantar la voz número 2 conmigo, listo. Y llevar el ritmo, debes solfear, tratar de entonar y afinar, que es lo que vamos a evaluar. Preparados, listos, hacemos la pausa de silencio para que inicie el video. Sol, do, do, re, mi, re, do, si, do, mi, sol, sol, do, re, mi, fa, mi, Re, do, si, 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 do, si